¡Gracias a ti por el espacio, por la entrevista y por la invitación al programa! Así es, nosotras felices de tenerte para que compartas con nosotras tantas buenas nuevas entre ellas, quisiéramos saber cómo te preparas para triunfar este 20 de noviembre en los Latin Grammy porque sabemos que estás nominada en dos categorías Hola, soy Miren Abreu y los invito a que no se pierdan Paparazzi que muy pronto estaré llevando los detalles de aquí en la ciudad de Bonamá a todos ustedes, se los quieren, no se los pierdan ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar? Mejor será vertirme en sus venas o darle una estrella